El fundador del Sound and Comedy colombiano y gran humorista Andrés López, conocido por sus obras, Pelota de Letras, Frutica Picada y Me Pido La Ventana, visitó Orlando y hablamos en exclusiva con este comediante que ha hecho reír a millones alrededor del mundo por más de 23 años. Aquí en Orlando, en toda la Florida, estoy de gira en los Estados Unidos, yendo para Washington, a Washington, yendo para Houston, yendo para Miami, estando un buen tiempo en Miami y ahora le toca el turno a Orlando. Andrés se encuentra en gira por los Estados Unidos presentando su ocurrente y nuevo show, Llegar a Marte. Llegar a Marte es una exploración espacial romántica, llegar a Marte es tan complicado como llegar a Marte. Entonces me pareció esa homofonía, esa sensación de que suena a lo mismito y es a la larga similar. Llegar a Marte, explorar un planeta deshabitado, aparentemente desértico, inhóspito, suele ser tan equiparable a llegar a Marte. La clave de su éxito lo resume al mejor estilo que lo caracteriza. What you see is what you get, o sea, esto es lo que hay, eso es lo que yo soy. O sea, es decir, como cuando uno ve un brownie así en una tienda de café, y dice, uy, quiero ese brownie, se ve delicioso, eso es lo que soy. O sea, tal cual, o sea, sin aditivos, orgánico, sin gluten, tal cual eso soy. No tengo gluten y soy en 3D. ¡Cruzo, cruzo, gana, gana, Colombia! Este joven artista polifacético nos habló de su participación y estreno de la próxima película titulada The Rolling por Colombia, dirigido por Harold Trompetero y que se estrenará el 20 de julio de este año. Trata de dos amigos que se juntan para transmitir la Vuelta a Colombia, pero no hay presupuesto, como siempre en Latinoamérica. Entonces, eso es un barco a punto de hundirse, una empresa de radio a punto de hundirse y este par de hombres logran la transmisión de la segunda, no la primera, porque uno siempre llega de segundo, la segunda Vuelta a Colombia en bicicleta y tenemos que ver qué pasa, cómo se las ingenian, si sobreviven o no, o sea, porque obviamente en Latinoamérica una película de cine no garantiza final feliz. Entre sus proyectos, seguir haciendo teatro y seguir trabajando en su libro. Y pues bueno, proyectos también siguen, llegar a Marte, una temporada que eso va a durar años, como siempre en mis comedias, yo no me separo del teatro, yo soy actor de teatro, todo lo que hago es proveerle al teatro dramaturgo, dramaturgo vendrá un libro mío de cuentos y muchas cosas más. Y está, y le sale el tipo, el papá y sale la pelota y no fue. Andrés López, otra razón más para estar en Acceso Total. Acceso Total.